Hola, buena gente, estamos aquí en otro vídeo informativo Buenísimo esa gata, me tengo aquí Está la nuca Una crack Y... A ver, nada, este vídeo es simplemente para comentaros de que Este domingo Vale, haré un vídeo Pues como los que hago cuando he sorteado Esto simplemente para charlar con vosotros Vale, me pondré la cámara Y estaremos aquí y charlaremos O sea, que no va a haber directo Pero no va a ser un directo de ellos jugando Sino simplemente, pues bueno, las personas que queráis pasaros por aquí Pues charlamos de lo que queráis De vuestras preocupaciones De lo que queráis ¿Vale? No hay ningún problema Y ya está, simplemente haréis un vídeo cortito Facilito y rápido para toda la familia ¿Vale? Así que los que queráis acudir, pues bienvenidos vais a ser Y bueno, pues charlamos un rato, nos conocemos más O lo que sea Y bueno, un poquito de interacción con los suscriptores Que siempre me molan Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!